¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal para otra predicción, para otra tirada de Tarot. En este mismo momento está siendo llevado a cabo un discurso de la señora. Estoy haciendo la tirada para tratar de publicarla hoy día jueves. Venimos de una semana intensa, con devaluaciones, con un montón de situaciones. Ahora bajó un poco el dólar, pero bueno, la Argentina está complicada y quiero hacer una tirada, a ver qué carta es, nunca lo hago, pero bueno, bastante mal augurio. Así que bueno, gracias por ver mi canal. Les pido que se suscriban si les gusta el material del video. Así que voy a hacer, recuerden siempre que yo investigo, trato de ver qué me dicen las cartas. No es que tengo una tendencia de querer favorecer algo, pero bueno, los que entiendan eso y realmente tienen un nivel de fanatismo que no les sirve para poder entender las tiradas y la forma en que se realiza el Tarot, si no quieren estar en el canal no lo estén. O sea, no los voy a obligar. O que crean que porque hago un video más de mi ley, soy de mi ley o soy de Cristina. Hubo gente que llegó a decirme que Cristina me paga en dólares. Yo le digo a la señora que en este momento está haciendo discurso, si tiene dólares por ahí para pagarme, yo estoy bastante dispuesta. Lo digo en broma, pero realmente a veces es increíble como la gente no entiende que tal vez a mí no me dé ningún beneficio demasiado alto hacer esto y lo hago por las ganas de describir con cartas la situación en la que vamos. Así que en esta Argentina conflictiva, donde les recuerdo que yo había hecho el último video, salía el dólar a 500 pesos, llegó a 500 pesos. Pero bueno, primero voy a sondear un poco y después voy a hablar de mi ley. Quiero hablar bastante de mi ley por el tema de la subida en las encuestas. Por eso el video se llama humorísticamente La Casta. Tiene miedo. La Casta yo creo que tiene más miedo de todo, no más que de mi ley. Tiene miedo de toda la situación. Quedaron encerrados en una situación bastante complicada. Tenemos una oposición que realmente tampoco responde a las expectativas de la gente. Por eso muchos decían que le están haciendo la campaña prácticamente a mi ley. Tenemos un oficialismo que está metido en el gobierno, pero a la vez sí. No se entiende nada. Lo único que entendemos nosotros, como digo siempre, y no lo digo por hacer demagogia, es que nosotros vamos al supermercado y tenemos que pagar toda una fortuna. Y que como una vez dijo Guillermo Moreno, que no es tal vez santo de mi devoción, pero sí me pareció muy acertada su apreciación cuando dijo que Macri iba a perder durante el gobierno de Macri. Y le preguntaron a Guillermo Moreno, vuelvo a decirles lo mismo, no soy un fanático de Guillermo Moreno. Pero tiene un olfato político que yo no voy a despreciar. Y en aquel momento dijo, Macri iba a perder, así con ese tono tan a veces fuerte que tiene Guillermo. Y le dijeron, ¿por qué? Porque se metió con la comida de la gente. Y con la comida de la gente no se mete nada. Y bueno, hace dos gobiernos que se vienen metiendo con la comida de la gente. Y él decía, ni Videlas se animó a meterse con la comida de la gente. Bueno, hace dos gobiernos se vienen atreviendo a meterse con la comida de la gente. No solamente con la comida de la gente. Tuvimos una pandemia realmente brutal. Más que una pandemia, una cuarentena, ¿no? La elección. Se metieron con la plata de la gente, se metieron con la plata de los jubilados, se metieron con todo. Y ya no sabemos ni siquiera quién queremos que pierda, ¿no? No sabemos quién es el salvador en este momento. Hay mucha gente esperando que Cristina defina su candidatura. Yo no creo que lo vaya a hacer hoy. A mí siempre me salió que iba a ser candidata, se lo recuerdo. Pero bueno, en esta Argentina me salen dos cosas. Entonces, me sale, yo sé que es la señora, me sale una reina de bastos, o sea, que no creo que defina demasiado en este momento. Va a ser una charla académica, pero me puedo equivocar, veremos qué pasa. Sale un rey de oros que evidentemente es el encargado de nuestra economía. Así que parece que la función del, después lo voy a preguntar, del FMI vivir bien. Y después voy a ir, como les dije, a ver qué pasa con el tema Milley. Hay una asociación acá. Esta asociación yo la voy a preguntar ahora inicialmente. La señora estaría de acuerdo con esta asociación porque esta carta, que no sé si recuerdan, apenas tiré. Había también caído, sé que es una carta. O sea, yo no suelo hacer ese tipo de cosas, pero parece que mi tarot está interesado en que le preste atención. Esta carta es una carta realmente de derrota absoluta. Y creo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo todos los argentinos. Que tratamos de no ver, que tratamos de esquivar, que tratamos por ahí de asegurarnos algunas cosas para no pasar por una situación desgraciada. Venimos de una pandemia, como digo siempre. La única alegría que tuvimos tal vez fue el mundial para algunos, ¿no? Que lo pudimos disfrutar. Pero sigue todo mal, sigue todo mal. Y muchas cosas angustian a la gente en Argentina. Y esta gente no lo está entendiendo, ninguno lo está entendiendo. Y bueno, voy a preguntar primero que esto me interesó. Yo siempre salgo más que con algo definido a buscar. A ver, ¿qué me quieren decir las cartas? Y lo que me están diciendo es que hay una asociación más un ingreso de dinero de nuestro ministro. A la señora no le gustó mucho esto, pero sí está contenta con esta asociación para traer tranquilidad y no llegar a esta crisis terminal que hay. Así que bueno, vamos a preguntar, lo primero que voy a hacer, si esta asociación es entre el gobierno y la oposición, o sea, entre el gobierno actual, ¿no? La respuesta es que no, pero que sí, es con un elemento de este gobierno. O sea, entre algunas partes, no todos estarían de acuerdo en esta alianza. Supongo que sé de qué se trata esto de no todos estarían de acuerdo. Quiero saber si los que no estarían de acuerdo, que ya los vi expresarlo, serían la gente de los movimientos sociales, Grabois y demás. Voy a sacar dos cartas para ver eso. Y sale que hay cosas pendientes. No me sale lo de Grabois, me sale que no. Hay cosas pendientes en cuanto a ese acuerdo entre la oposición y el gobierno actual para no seguir recalentando a través de la campaña la situación y que sea algo irreversible para todo el mundo. Es lo que está buscando, de alguna manera, masa, ¿no? Aquietar un poco las aguas. A la oposición igual no le hace falta mucho, ¿no? Pues bastante, entre comillas, poco combativa entre la situación que estamos viviendo, ¿no? No hay demasiado apaño a lo que nos pasa a los argentinos. Pero bueno, así tenemos la situación. Habría una alianza entre la oposición y el gobierno como para mantenernos tranquilos, ¿vieron? Lo que no quieren es eso, ¿no? Que salgamos a la calle, que nos expresemos. No hace falta voltear a un gobierno ni ser antidemocráticos por salir a expresar nuestro descontento. Eso tengámoslo en cuenta también los argentinos. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo de saber si no nos gusta lo que están haciendo. Que es muy distinto de querer derrocar o ser antidemocrático o todo eso. Pero tener, la verdad, que un fetiche de presidente que no hace nada y tener gente que está en el gobierno, que tiene casi todas las cajas del gobierno, pero dice que no pertenece al gobierno y que encima mezquina su candidatura, está bastante complicado mientras todos los precios suben, mientras los que no se dedican a la actividad pública tienen que pagar las cuentas y cada vez va todo más caro. Hoy en día, ¿vieron que uno va y todo sale de 10.000? Lo que es normal. 20.000, 30.000 y si querés hacer algo, 40.000, 50.000 pesos. No se puede, la verdad, seguir sosteniendo eso. Pero bueno, voy a ver si esta situación va a mejorar lo del dólar. Es imposible que uno lo pregunte esta semana. Si bien querí ir al tema del ascenso de Milley. Así que lo voy a preguntar. ¿Va a mejorar un poco o se va a mantener esta cierta paz cambiar y ante esta crisis? ¿Me están cortando con algo? ¿Alguien se enojó o va a salir enojado de ahí? ¿Hay alguien que fraguó las cosas? ¿Muchos movimientos? ¿No me sale una definición? ¿Sigue saliendo gente de oro? ¿Es increíble la cantidad de gente? Sí, pero de una manera muy infantil es la respuesta. O sea, si va a estar tranquilo, pero no va a ser lo que esperamos. O sea, puede haber volatilidad. Yo creo que esta carta, la carta del loco, no define volatilidad. Entonces nos vamos a volver locos. Vamos a estar con suba del dólar, bajo él lo bajaron de nuevo hachazos, lo volvieron a subir, lo volvieron a bajar. Eso es más o menos lo que tenemos por delante. Pero bueno, esto es lo que hay acá. Ya haré otros videos más definidos para eso. Y vamos al caso de lo que les comentaba de la casta tiene miedo de Milley. Es real el surgimiento, la subida de Milley en las encuestas. Alguna gente miente, alguna gente está atrapada por hacerlo. Se habla mucho de esto. Se evalúan demasiadas cuestiones. Está tan retorcido esto. Si ustedes supieran lo difícil que están contestando las cartas, no lo podrían creer. Lo que se perdió importa más que lo que se gana. Se están evaluando candidaturas de todo tipo. Hay un movimiento impresionante y no me contestan con todo ese movimiento. Están rompiendo alianzas. Y la respuesta es que la movida es enorme de Javier Milley. El primer arcano mayor que me salió es el mundo. O sea, que lo que mucha gente me decía en los comentarios que había hecho sobre el video de candidatura, donde a mí me salía que podía estar el peluca en un balotaje o se entrar en una segunda vuelta. Hay gente que ya lo ve fuera de las encuestas. Yo diría que esta carta es de primera vuelta. Por eso está todo este lío. Vamos a ver un poco de qué se trata este lío. Se los voy a contar rápido. No me puedo detener en cada tema porque hay cosas que no conozco. Que yo veo acá las acciones, pero no veo los protagonistas. Porque son muchísimos. Acá tengo, por lo menos ya vieron antes, lo extraño que está el ambiente político argentino ante esta situación. Lo primero que se ve es alguien que estaría absolutamente descontento. Un hombre, en particular, del cual sí voy a preguntar, quiero saber si ese es Horacio, yo supongo que sí. Y la respuesta es claramente sí. El más descontento con el aumento de mi ley es Horacio, sobre todo por el dinero que está gastando, sobre todo por el emperador o por el poder que él siente que tiene. Y está casi en una situación de cierta depresión. Es difícil imaginarse a alguien como Horacio deprimido, pero bueno, es lo que tengo acá, ¿no? O sea, está empoderado, pero depresivo. No lo pude creer. O sea, esa es la situación. Recuerden que la reta también, cuando tiré muchas veces, me salía como ya convencido. Que era, la ganamos caminando. Yo había hecho una frase con las cartas que tenían que ver con él. Que era, pero la elección la ganamos caminando, la gano caminando. Y ahora, de repente, están viendo esto. Esto que los asusta. La casta tiene mucho miedo. Pero más que miedo, no se está quedando quieta. Eso es lo que tal vez, yo creo que mi ley desconozca, ¿no? No creo que sea poco precavido, pero no sé si alguna precaución puede creer en toda esta rosca que hay. O sea, este es el que está enojado, o sea, la reta, casi en un estado de depresión. Tuvo reuniones con muchísima gente para buscar operarlo y bajarlo. Están mirando todo el tiempo las encuestas, pero yo diría que día a día, ¿eh? Día a día lo están midiendo. Fíjense lo que es esta carta, ¿no? Están evaluando con el mundo en la mano, mirando el horizonte y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la situación. Están tratando de guardar la mayor cantidad posible de dinero para utilizarla en el fondo de la campaña. Por eso también este pacto entre el oficialismo y parte de la oposición. Obviamente creo que esto abarcará, por eso está separado, abarcará la parte de la reta y la parte, como me salió mal, lo de organismos sociales, no abarcará, supongo, a Bullrich y a la parte más, digamos, de lo que llaman los halcones de Junto por el Cambio. Pero hay como un arreglo de no lo vuelvan loco a masa, ¿no? De no salten a hacer lío. Se ve mucho lo que se perdió. O sea, en algunos casos, los dos partidos dominantes tienen este pánico, ¿no? De ver lo que está caído por delante y no ver lo que tienen para poder ganar estas elecciones. Pero realmente ven lo que se perdió. Perdimos tiempo, hicimos las cosas mal. Hay una autocrítica grande, hay una autocrítica muy, muy grande en los dos partidos fundamentales. También está el tema de la elección de candidatos que no la quieren definir. Si pudieran, si pudieran, esta gente se toman 10 meses más para decidir. No saben, quieren poner un candidato que gane seguro. Tienen mucho pánico de lo que está pasando. Repito, la casta tiene mucho miedo. Hay gente que ha ofrecido cargos, hay gente que lo ha rechazado también, y que se ha separado de alguna manera de aquello que tenía. Así que, en resumen, hay movimientos, pero no se imaginan cómo se está operando en este momento en los subsuelos de la política. No tienen idea del movimiento que veo, las cosas que veo en las cartas, así que también no me animo a decirles porque trato de ser un poco prudente. Pero, sí les voy a decir siempre lo fundamental. El tema de mi ley es el mundo. El mundo es, hay encuestas que tal vez no salgan publicadas ahora, sino dentro de un mes o un mes o dos meses. Están hablando que puede llegar a arrasar directamente por encima de sus dos contendientes. Algo impensado hasta el momento. Bueno, ya sabemos eso. Ahora voy a preguntar acerca de Javier. Si la dolarización, que es algo que pregunté en algún video, pero voy a volver a hacerlo, en las tres posibilidades que él maneja, yo me informo bastante, trato de ver qué propone cada candidato. Hasta ahora lo único que veo que propone es, no lo digo a favor de mi ley, no estén ahora, van a decir que soy liberal. Ya me acusaron de K, me acusaron de Macrista, me acusaron de todo. Así que, me falta liberal. Si quieren en este video, díganme, ya te saqué la ficha. Soy liberal. Pero bueno, yo voy a preguntar si la dolarización que propone Javier Milley, tanto desde las tres posibilidades que plantea, es útil para el país. Así que la respuesta es que es muy sacrificado para el país. Pero podría traer éxito. Pero es mucho más sacrificado de lo que plantea Milley. Vamos a ver. Ese sacrificio es por una cuestión meramente económica. Yo quiero saber eso. Perdón el desorden de las cartas, porque quiero preguntar mucho. La verdad que estoy muy interesado en preguntar. No, tiene que ver con gente a la que se le ofrecen situaciones y no la aceptan. Esto tendría que ver con la situación famosa que le plantean siempre de las cámaras, del Congreso, de todo eso, que es mucho más sacrificado de lo que él cree. La respuesta es sí, absolutamente. Bueno, acá hay una respuesta al planteo de Milley, que ya la tenemos muy clara. Es de las pocas cosas que salen claras. Todo esto es un desastre, lo otro. Las cosas que no nos enteraremos y que están pasando entre el oficialismo y la oposición masiva. Bueno, lo que sale, sí. O sea, Milley espera con paciencia poder llevar adelante esas cosas. Imagina una cuestión de felicidad, de logro. Hay una mujer que creo que la mencionó, que va a estar relacionada con su accionar político, tal vez en el Departamento de Economía, si es que gana, ¿no? Estamos hablando de si es que gana. Yo estoy preguntando por las dudas, porque la verdad que es muy llamativa la Carta del Mundo y es muy llamativo todo esto. Y recordemos que siempre las encuestas que nos dan se han equivocado, ¿no? Yo no veo tampoco tanta gente entusiasmada con Milley. Veo gente entusiasmada, pero no al nivel de una primera vuelta, me parece increíble. Pero bueno, tengo que guiarme por las cartas. Lo que sale acá es eso, ¿no? O sea, es festejaría, pero es mucho más sacrificado con esta carta. En las cámaras de lo que le imaginas, historia de la consulta popular y todo eso podría tener muchas trabas, sobre todo en los tiempos, ahí es donde están los problemas, ¿no? Para llevar adelante una política diferente, pero sí sería beneficioso a largo plazo. Pero mucho más sacrificado de lo que le imaginas. No para el pueblo, sino para lo que es la gestión, ¿no? Para lo que sería una gestión. Bueno, quiero preguntar también si en el caso, estoy planteando un caso hipotético, de que Milley pudiera ganar las elecciones, habría desórdenes sociales. Suponemos que sí, pero vamos a ver qué sale, ¿no? La respuesta es sí, absolutamente, sobre todo desde el punto de vista, hasta le harían cuestiones judiciales para, por algunas medidas, para tratar de sacarlo de la presidencia, lo querrían cambiar de posición, o sea, directamente el tema no sería hacer una especie de lucha social contra una posibilidad de triunfo de Milley, sino directamente tratar de degradarlo del puesto de presidente, de sacarlo directamente, ante lo cual se ve que Javier no pelearía, trataría de ignorar esa situación, lo cual puede ser un error. Quiero saber si estas luchas sociales, desde la justicia, desde la justicia, dirían que es injusto, o que hubo algún tipo de fraude, algún tipo de operación. Vamos a ver si esta situación haría que la gente salga a las calles también. Sale que sí, pero ante determinada situación de pensar en la caída del gobierno, eso se terminaría. Eso es lo que tengo acá. Estamos tirando muy a futuro, y es muy, entiendan, muy especulativa la tirada, ¿no? Bueno, quiero saber si la inflación terminaría con esas medidas. La inflación es que sería muy trabajoso inicialmente. Claro, no pregunté un plazo. Voy a preguntar si terminaría en un año, por ejemplo, o bajaría muchísimo en un año. Sí, sí, pero no en un año, en un poco más de un año. O sea, estamos hablando, preguntando sobre el plan directamente de mi ley, así que abrió una bajada en un año de eso. O sea, tendríamos una bajada en inflación. Las cartas consideran que tiene la sabiduría necesaria en cuanto a los conocimientos para llevar adelante eso, pero la carta de la luna me dice que hay ciertas dudas, entonces podría tardar un poco más. Voy a preguntar si finalmente el gobierno, en caso hipotético, les vuelvo a decir, y sin que sea lo que yo elijo ni nada, podría soportar esa crisis inicial de intento de derrocamiento a través de la justicia. La respuesta es, sería muy forzado, sale todo muy forzado también, ¿no? La verdad que le haría la vida imposible más de lo que cree. Y la respuesta es sí, pero peleando abrazo partido. Yo esto lo veo muy complicado, muy complicado. Si bien es cierto que el resultado resulta beneficioso, y él ha declarado muchas veces tener una voluntad férrea, el coraje para llevarlo adelante, parece muy, muy, muy preocupante, muy difícil. Ya se está metida la justicia en el medio, ¿no? A través de esta carta. Yo creo que todo este manejo tal vez tenga que ver, esto lo estamos viendo al principio, con armar algo así por las dudas, ¿no? No por las dudas si este tipo llega a darnos una sorpresa. Hay mucho miedo. Quiero, no pareciera haber una, pero bueno, lo voy a preguntar igual, si esto podría llevar a un enfrentamiento entre argentinos y demás. Estamos hablando de un enfrentamiento violento, ¿no? No de palabra ni... Sale que sí, terriblemente que sí. Sale el sol, la emperatriz y la garrosa. O sea, son tres cartas muy complicadas. Ya saben que todo esto puede cambiar, que estamos midiendo las tendencias dominantes en este momento, pero podríamos llegar a ir a un país bastante más controversial que el que tenemos ahora. Bueno, quiero saber si en el caso de que estas elecciones, vamos a seguir preguntando, las ganara la señora, podríamos ir también a una situación social complicada o no. Si vamos en una asociación complicada. La respuesta es que sí, pero como va a pagar muchas cosas gracias a la carta. La carta repartiendo dinero. Como se reparte dinero y todo, las peleas también ocurrirían, pero no tendrían este brillo, ¿no? Acá estamos hablando de peleas interinas de las de siempre. Acá estamos hablando de la guerra final, ¿no? De una batalla contra, creo que más de 20 años de manejo de este país y ni hablar, si hablamos a nivel económico, muchísimos más. Así que bueno, voy a preguntar a ver si viene alguna buena noticia para el final. Si la Argentina va a mejorar en lo pronto y estas expectativas podrían irse, ir cambiando. La respuesta es que no, que Argentina no mejoraría pronto, que estas expectativas por ahora se mantienen y va a haber el ingreso del FMI. Si el dinero del FMI entraría para masa, el FMI sigue siendo un socio de Argentina, así que eso se solucionaría. Quiero saber si se van a reformular los salarios y eso va a mejorar un poco para la gente, que está muy mal. También me sale que sí, pero no lo suficiente. Ya lo sabemos. Y bueno, la última pregunta, voy a preguntar, aunque hoy tengo bastantes seguridades, ¿no? Por eso de ver si podemos tener un cambio. Así que bueno, me sale la carta de la muerte. Bueno, tres de corazones, bravísimo. Estamos muy mal para un cambio. Hay que madurar mucho. Yo sigo insistiendo que en algún momento deberíamos mostrarle a esta clase o casta política, o como lo quieran llamar, que los argentinos necesitamos otro país. Hacer una marcha pacífica sin que nadie esté pago, como fue, como digo yo, con la selección argentina, salir y pedir un país con reglas claras, sea quien sea el que gane, o el partido del que tengamos favoritismo. Pero bueno, nadie me va a quitar ser un entusiasta y una persona que quiere que la Argentina mejore. Así que aunque parezca inocente pedir esto, lo voy a seguir pidiendo. Quiero que los argentinos salgamos y les demostremos que la adultez que no tienen todos estos políticos, las tiene el pueblo. Así que muchas gracias. Si les gustó el video, les pido su like y su comentario. Por favor, respeten a los que piensan distinto y que tengan un excelente día.